Y cuando Jesús dijo a Simón Pedro Solo lo llamó Simón No me está entendiendo lo que está pasando aquí Cuando Pedro fue llamado Al ministerio Para ser discípulo Cristo Le cambió su nombre Le llamó Pedro Y dijo de ahora en adelante Serás llamado Como Pedro Pero cuando Pedro Decide De regresar a su vida vieja Cristo Le tomó Ese ministerio Y lo llamó Debido A su vida vieja Y le llamó Simón No me está escuchando Pedro Porque él quería regresar a su vida vieja El Señor Le tomó Su ministerio Le tomó El privilegio Le tomó Su liderazgo Su liderazgo Se lo tomó Todo Porque Pedro Rechazó Todo Todo Qué error Qué error Qué clase de error es Para nosotros De tomar las cosas de Dios Pero también querer la vida vieja De tocar las cosas de Dios Pero desear Tener una vida separada No Esta vida Que yo escojo Solo es una vida No tengo dos vidas Soy un creyente Aquí Soy un creyente Allá Yo honro a Dios Aquí Y honro a Dios Allá Una vida Peter Pedro The Lord said El Señor le dijo Because you have rejected Porque tú has rechazado Este ministerio I will take it away Te lo tomo Listen to this Mi lo que dice Verse 18 Versículo 18 Verily Verily Versículo 18 De cierto De cierto De cierto Te digo Cuando eres Más mozo Te ceñías E ibas donde querías Donde querías Más cuando Ya fueres viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Otro Diga otro Diga otro Otro Te ceñirá Y te llevará A donde no quieras El Señor le dijo Pedro En un punto Te di liderazgo Te di autoridad Pero como lo rechazaste Y querías tu vida vieja Ahora te lo tomo Usted sabe cuántas veces Hemos rechazado Al Señor No las cosas de Dios No la iglesia No La gente quiere asumir Que están hablando de la iglesia Ah es porque no voy a la iglesia Es porque no hago esto No es nada de eso Es lo que estás rechazando a Dios Cómo Usted rechaza sus cosas Usted rechaza a Dios No es nada de eso No es nada de eso No es nada de eso Gracias por ver el video